¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Sabi. ¡Vamos a comenzar! El dulce de tamarindo que se llaman forritos. Desafortunadamente ya tiré la caja, pero ustedes los consiguen así. Forritos vienen así. Vienen cuatro, creo. Cuatro bolsitas con estos forritos. Voy a llevarlos 10 segundos al horno de microondas para que se ablanden porque si están un poquito tiesos. La bolita la voy a poner aquí en esta bolsa de plástico para extenderla. Lo pueden extender con una tortillera, con un rodillo, con lo que ustedes tengan. Voy a hacer las tortillitas y regreso con ustedes. Ya que tengo la pulpa extendida, voy a cortarla más redondita con este molde. Le vamos a ir cortando con un cuchillo. Ya que está la tortilla hecha, le voy a agregar de este polvito que se llama Miguelito. Miguelito. ¿Para qué? Para que ya no se siga pegando tanto. Para el otro lado. Para el otro lado. Que no se vea la pobreza. El relleno. Zanahorita, zanahoria rallada. Tengo jícama. Jícama rallada también. Tengo jícama rallada. Tengo jícama. Jícama rallada también. Anguito picadito. Este dulce que se llama Tilico es de chamoy. Los hice en cuadritos. Son como los pulparindos. Y aquí van. Entonces los ponemos. Chamoy. Ay Dios. Qué barbaridad. Chila en polvo. Listo. Vamos a probar. Bueno, ahí están mis tacos de tamarindo. Vamos a probarlos a ver qué tal me quedaron. Voy a probar con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Voy a morder tranquilamente, levemente, porque en cada video les comento que tengo brackets. Si no puedo morder de frente, pero voy a hacer el intento. Ustedes disculpen. Ya les digo, buen provecho. No, 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 no estos tacos de tamarindo, estos tacos de chamoy como ustedes le quieran llamar pero verás que les encargo que hagan estos tacos están deliciosos, deliciosos pero pueden agregarle más cositas cacahuates, fritos, papas palomitas todo lo que a ustedes les encante y se les ocurra hasta aquí la receta, espero que les haya gustado muchas gracias por ver, por comentar no olvides suscribirte, compartir mi video, darle dedito arriba ustedes y yo nos vemos hasta la próxima semana, bye bye chau